A propósito, hoy llegaron más vacunas al país para que la población que aún no ha acudido a los puestos de inmunización lo haga. Hay suficientes dosis disponibles. Los jóvenes entre 18 y 30 años son los más rezagados y la vacunación es fundamental para enfrentar un cuarto pico. Hoy Colombia recibió 92.430 biológicos de Pfizer. Con esto el país completó 66 millones de dosis contra COVID-19. Y frente a la meta de vacunar al 70% de la población, hasta ahora se ha logrado completar el 51,54%. Colombia todavía tiene coberturas de vacunación bajas. Hay países que ya están por encima del 60 y 70%, aunque hay regiones de Colombia que están mejor. Bogotá está cercana al 60%. Según el Ministerio de Salud, el 12% de la población aún no inicia su esquema. Por eso decisiones como exigir el carnet de vacunación en eventos masivos será clave para incentivar sobre todo a la población de 18 a 30 años que es donde se presenta una cobertura baja. Y los planteamientos fundamentales es tener, como dice el señor presidente, reducción del riesgo en la medida que ya tenemos una proporción muy grande de población vacunada, pero que al existir población no vacunada termina afectando y incrementando el riesgo de contagio. Precisamente hoy la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez selló la donación de 2,2 millones de vacunas Pfizer por parte del gobierno de Alemania que serán entregadas por el mecanismo COVAX en las próximas semanas. La idea es evitar las consecuencias de un eventual cuarto pico de la pandemia que según expertos sería por regiones. Es muy posible que tengamos este pico de una manera distinta con respecto al tiempo y al número de casos y esto va a depender mucho de la vacunación, que tanto porcentaje de vacunados y de inmunizados recordemos que tengan el esquema completo. Los expertos recomiendan seguir avanzando con las vacunas, no descuidar el autocuidado, mantener el rastreo y aislamiento de casos.